¿Sabes que en flenacomb.com encontrarás cuentas súper chetadas para todos los bolsillos? 100% personalizables y ahora hasta nivel 39. O también puedes mejorar tu cuenta actual añadiendo packs de acción con Pokémon Shinies, todos los Pokémon regionales, con el IP al 100%, toneladas de polvo estelar y hasta la colección de un Oun. Puedes pagar con tarjeta o con Paypal, así que ¿a qué esperas? Entra ahora en flenacomb.com y hazte con la mejor cuenta. Y ahora con el código Paranoias recibe un 25% de descuento en tu compra. Muy buenas chavales, soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y después de tantísimo tiempo por fin tenemos actualización, nueva actualización en Pokémon GO. Vamos a empezar primero por lo visible, por lo que ha anunciado Niantic o Pokémon GO que lleva la actualización y después vamos a pasar a lo que no podemos ver, que en este caso es bastante interesante. Lo primero que nos encontramos es que Pokémon GO ha sido actualizado a la versión 0.63.1 para Android y 1.33.1 para iOS. Básicamente se ha añadido la compatibilidad con el idioma portugués, Brasil, y ahora al pulsar sobre una insignia se nos mostrará por defecto el progreso hacia la siguiente insignia. Evidentemente me veo en muchas páginas web especializadas en noticias de Pokémon GO que dicen vaya fiasco de actualización, no trae nada nuevo, no tal, y veo que no se molestan en indagar un poquito qué es lo que hay detrás cuando ya sabemos que lo importante básicamente es eso. Sí que es verdad que evidentemente no podremos disfrutarlo al instante, hay que esperar que lo activen, pero por lo menos es la señal de que Pokémon GO va en camino de cambios, ¿no? Bueno, sobra decir que en mi Twitter tenéis un link a Pekamirror, esta página donde están todas las versiones de Pokémon GO, incluida esta, por si aún no os ha saltado en vuestro Google Play esta nueva versión que yo ya he probado y que además ahora daré mi opinión, así que os dejo por aquí el enlace a mi Twitter, hacia Pekamirror, y ahora sí vamos por aquí donde, bueno, Tingo Brutio ya ha hecho un resumen de todo lo que trae Invisible en una actualización, pero yo os lo voy a explicar más detenidamente, tengo por aquí la chuletilla. Así que bueno, empiezo a explicaroslo, ¿vale? Importante, ha habido una mejora técnica, sobre todo en móviles de bajo rendimiento, ¿qué quiere decir? Que si antes muchos os quejabais quizás de que se os lagueaba poner una incubadora, mirar las insignias y tal, esto parece ser que ha sido solucionado sobre todo en bastantes dispositivos. Yo por ejemplo lo he probado, pero claro, al tener móviles con 3 GB de RAM y un procesador potentillo no he notado cierta mejora, pero sí que muchísimos de vosotros que ya lo habéis probado, suscriptores y tal, por Twitter me habéis dicho, oye, pues sí que es verdad que mi teléfono iba lagueado y esta versión parece que va bastante mejor, ¿vale? Así que probadlo y me contáis qué tal os funciona, si antes os lagueaba, ahora no, en fin. Eso es en el apartado técnico. Ahora bien, se ha encontrado un mensaje en el código del juego, el cual vendría a ser similar a cuando, por ejemplo, intentamos coger objetos a la toque parada y tenemos la bolsa llena, tu inventario está lleno o la bolsa está llena, pues este mensaje sería bloqueado por el sistema antitrampa. No sabemos bien si sería por lo que han implementado ahora, de que evidentemente te coges y te teletransportas, el tema del método Alan y tal, método Alan, o sería por otra nueva medida que vayan a implementar próximamente anti-justic o anti-teletransporte. Pero el mensaje está ahí para ser lanzado, ya digo, similar a tu bolsa está llena o parecido. Por otra parte, también ha aparecido un nuevo sponsor, pero ojo porque el sponsor vendría a llamarse, por lo menos en el código de juego, Nia-Obs. Creemos que puede ser la propia Niantic que lo esté preparando para hacer futuros eventos oficiales de ellos y que aparezca su nombre, etc. No lo tenemos muy claro, pero podrían ser ellos. Y además han ordenado cronológicamente el tema de las noticias dentro de la aplicación. Más cositas. Esto es muy importante. Ha aparecido un nuevo atributo en los gimnasios que ya sabéis que van, se supone, incluso el CEO de Niantic anunció que van a sufrir importantes cambios y es que aparece en el código del juego un mensaje que es lo que vendría a ser Límite para el mismo Pokémon. ¿Qué quiere decir? Creemos que es límite de especie. Por ejemplo, si yo voy a ir a un gimnasio, ¿vale? Puedo meterme y ya hay, no sabemos el número, ¿vale? Un Yarados, dos Yarados, tres Yarados. Y yo quiero meter otro Yarados, me saltaría este mensaje de Límite de Pokémon por gimnasio. Evidentemente esto serviría para acabar con gimnasios de 10 Dragonites, 5 Yarados, 6 Blizzies, los cuales cuesta muchísimo tirar. Pondrían ese límite por especie que ya digo, no conocemos el número. Pero de esta manera estarían más equilibrados, ya había muchísimas más especies en cada gimnasio, ¿no? Esto por ahí. Y después también en los gimnasios, en el tema del Ride, que ya lo expliqué en un vídeo, pero bueno, lo explico así rápidamente, es lo que vendría a ser estrategias o ponerse de acuerdo para que ciertos equipos puedan en conjunto ir a conquistar un gimnasio. No solo eso, sino que también se bajó la posibilidad de que incluso Poképaradas cercanas a ese gimnasio diera objetos extra a quien tenga conquistado el gimnasio con el mismo equipo, ¿no? Bueno, pues bien, se han encontrado dos cosas, dos mensajes. Uno es alimentar por valla, que creemos que podría ser dar una valla especial de defensa al Pokémon que tú vayas a dejar para defender ese gimnasio. Y por otra parte, otro mensaje para alertar de qué gimnasios de tu mismo equipo, evidentemente, están siendo atacados en ese momento. También añado con esto que se ha mejorado el tema de las notificaciones a tiempo real del juego. O sea, que podría incluso avisarnos en un futuro a tiempo real una notificación en tu móvil de oye, este gimnasio quizás por zona cercana a ti o por equipo está siendo atacado. Estaría bastante interesante esto. Esto por ahora, básicamente, el resumen es que medidas antitrampas, ¿vale? El mensajito que vamos a poder ver. Límite de especies en gimnasio y notificaciones a tiempo real. Evidentemente muestran signos de que el cambio de sistema de gimnasios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Añado a esto un par de cosas. Yo he probado la nueva versión, ahí me va muy bien. Muchos me preguntan, ¿alos justices sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Pero ojo con esto porque me han comentado por Reddit, no sabemos si es algo puntual, pero el desbaneo, el quitarte un softball, girando 50 veces una pokeparada, no está funcionando. Ya digo que no sabemos si es algo puntual o que realmente lo han quitado. Es decir, ya no te vas a poder, girando una pokeparada 50 veces, quitar ese softball, vas a tener que esperar el tiempo que te corresponde hasta que puedas volver a jugar para que los Pokémon no se te escapen y puedas volver a coger objetos. Y por otra parte, no solo esto está dejando de funcionar, sino que además comentan que hay un número determinado para el baneo permanente que está entre 15 y 20 softball. Yo esto evidentemente no lo he comprobado, no tiene veracidad 100%, pero lo están comentando y es mi deber informaros. Esto es todo lo que yo he podido, hemos podido evidentemente saber que trae oculto el juego. Falta ver si realmente lo van a activar o no. Pero ojo porque igual tenemos cambios en los gimnasios antes de ver los legendarios o incluso más shinies. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros de estos cambios. Si os gusta el tema de las notificaciones a tiempo real para gimnasios, qué pensáis del tema antitrampas, de que te salte este mensajito ahora. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer y muy importante, en caso de que se descubra algo más sobre esta actualización que no podemos ver, que venga en el código del juego, lo añadiré aquí en la descripción del vídeo, así que echarle un ojito por si en un futuro se descubre algo más. ¡Hasta el próximo vídeo, chavales!